Buenas, lamento informarles que esta casa es mía y por lo tanto todos se tienen que ir ahora mismo. Incluyéndolo a usted, traidor. Es común escuchar que las mujeres somos dulces, débiles, sacrificadas, emocionales. Y que los hombres son fuertes, valientes y racionales. Eliminemos los estereotipos, trabajemos por una justa valoración social tanto de hombres como de mujeres. Las mujeres no callamos.